... Acabo de recibir una encuesta de Julio Aurelio que dice la cosa más obvia y más lógica y más sensata del mundo que es que los docentes en la provincia debieran efectivamente reclamar al mismo tiempo que dicten clases Si a la Argentina no le asombra que en la provincia más relevante de la Argentina y en alguna otra provincia más estemos en el séptimo día de paro consecutivo con clases que ni siquiera han comenzado yo ya no sé realmente qué prioridades tiene este país Estamos claros que los reclamos son eventualmente válidos algunos son un poco técnicos como esta cuestión del presentismo y demás que desde el punto de vista salarial la discrepancia no es tan grande y mucho menos que explique semejante huelga absoluta, definitiva y totalmente salvaje son tres millones y chico y pico tres millones y medio de alumnos si no me equivoco que no van hoy a clase ¿Tres millones pueden ser? Casi cuatro, casi cuatro millones Hoy, ayer, entre ayer y que tampoco aparentemente van a ir el lunes y el martes ni el miércoles Un escenario insólito que me parece que tiene obviamente responsabilidad de la gobernación responsabilidad del gobierno y responsabilidad de los sindicatos son siete días de paro docente nunca he visto consecutivos Bueno, un tema que hay que subrayar que me parece que hay que que el gobierno a ver, yo me acordaba de Kirchner a veces, me acuerdo de Kirchner realmente cuando Kirchner asumió se acuerdan que había huelgas en Entre Ríos claro había un problema en Entre Ríos un problema docente asumió, creo que asumió llegó a la Casa Rosada dejó las cosas y se fue a Entre Ríos era el problema o sea, acá esto me parece que es un problema ya que adquiere relevancia a nivel nacional ningún dirigente político ningún ministro de la Nación ni el presidente que acaba de suspender su acto en La Plata de esta tarde por razones climáticas ¿Vendrá el fin del mundo? y bueno, por ahí el gobierno no nos avisó si pasa algo grave avisen para que el presidente no vaya a la universidad porque va a llover es raro, ¿no? bueno total que me parece que es un tema muy grave la contracara de la Argentina de la banalización más absoluta del país es esta en esta pequeña crónica que publica esta mañana el Nero Clarín respecto de qué cosas son las que preocupan a los dirigentes políticos de la Argentina por ejemplo esta ayer los teléfonos de los integrantes del área de prensa del Senado de la Nación comenzaron a sonar a las 7 de la mañana una hora inusual los jefes del equipo de Amado Vudú querían saber cómo había sido tomada querían saber querían saber que el estado de la cuestión docente el problema de jueces albide querían saber por ejemplo qué pasa con las reservas querían proponer un plan antiinflacionario ¿qué querían saber? no, no, nada que ver querían saber cómo había sido tomada la fotografía que ilustró la tapa de Clarín que mostraba al vicepresidente concentrado en una partida de Sudoku en su tablet mientras presidía la sesión en la que el jefe de gabinete Jorge Capitanich daba el informe ante la cámara alta que le impone la constitución nacional esa foto fue tomada desde un lugar prohibido sostuvo el funcionario que llamó al área de fotografía oficial del Senado desde esta última oficina le explicaron que en realidad eso no era así porque la imagen fue sacada desde una de las galerías que rodean el recinto un lugar habilitado para el trabajo de los fotógrafos y camarógrafos desde el entorno más cercano a Vudú también llamaron al área de seguridad de la cámara donde recibieron la misma respuesta el fotógrafo de Clarín trabajó en un lugar habilitado para sacar fotos en el recinto cerca de Vudú preveían que la publicación de la foto podría traer consecuencias negativas para el trabajo de la prensa allí se analizó limitar el acceso de los fotógrafos y camarógrafos al recinto para evitar que tomen imágenes comprometedoras para los senadores las restricciones a la prensa en el recinto del senado tienen un antecedente unos meses después de que Vudú asumiera como vicepresidente de la nación y titular de la cámara en abril de 2012 personal de seguridad del senado prohibió el acceso de fotógrafos y periodistas a los palcos en la sesión para tratar la expropiación de YPF en plena ebullición del caso Chicone ya complicado en aquel mes Vudú había remetido con una conferencia y lograba su objetivo de desplazar al procurador Esteban Riggi al juez Daniel Rafecas y al fiscal Carlos Rívolo la sesión se podía seguir únicamente por el circuito cerrado de Senado TV e incluso un equipo de la televisión española fue afectado por la medida luego de varias horas de reclamo llegó la contraorden y quedó habilitado el acceso a los palcos para los periodistas y solo duró por 5 minutos para los fotógrafos Ahí está Mirá vos De hecho en el Senado hay una zona liberada para que se mueva Vudú sin los periodistas Se armó una zona liberada para que el vicepresidente pueda entrar y salir y circular por algunos en otros ministerios también Enseguida les voy a describir un cóctel enseguida en un par de minutos pero antes les cuento una historia Ahora hablamos del tema docente muy importante un tema dramático que prácticamente no tiene Inaceptable No registra la preocupación en altos niveles de la Argentina Segunda cuestión el tema este absurdo de oficinas del Senado viendo quién sacó una foto En el ámbito económico no está pasando nada especialmente ruidoso ni novedoso en las últimas horas excepto que mañana se va a conocer el dato de inflación Pero vos sabés que viste que siempre se ha dicho que la Argentina es un país rico ¿Viste? No es un país rico Los cuatro clínicos Una buena cosecha Exactamente Yo siempre me negué un poco a ese razonamiento pero ayer terminé de entender cuando me contaron con detalle esta historia que efectivamente sí somos un país rico y que nos damos el lujo no sólo de expulsar de la Argentina una inversión por ejemplo de Vale ¿Se acuerdan de la inversión de Vale? Que eran 5.000 palos y que se fueron a parar a otra parte como consecuencia de que querían cambiar los dólares por los sedines La Argentina básicamente ¿Qué produce? Además de servicios y activos industriales ¿Produce? Alimentos Alimentos Claro Este país se dice se repite que es un país que está preparado para alimentar poco menos que a la humanidad ¿No es cierto? Y además la Presidente ha subrayado muchas veces que justamente lo que se hace es agregar valor no vendamos solamente una semilla de una planta de soja sino que podemos y esto está bueno poner fábricas y producir con mayor sofisticación productos vinculados a la alimentación mundial Una empresa ya no importa ni cuál una empresa que lo que importa acá no son los nombres sino el caso digamos anunció con la Presidente de la República incluida una inversión por 400 millones de dólares en la provincia de Córdoba para producir semillas ¿No? Una fábrica de semillas de semillas de maíz ¿No? Y la idea era ubicarla especialmente en la provincia de Córdoba porque para que provincias como Tucumán por ejemplo que estaban fuera del mercado del pescuario desde hace algún tiempo puedan tener cerca una fábrica de semillas para que Argentina pueda exportar más con sus propias semillas recontratecnológicas ¿No es cierto? Bueno eso es la que tenga valor pones una planta contratás personal invertís 400 millones de dólares y le das semillas a las provincias de Argentina no las clásicas Santa Fe o Buenos Aires para que el país pueda exportar más de lo que exporta hoy que exportamos 100 millones de toneladas a 120 ¿Cierto? Sí deberíamos estar en 150 y que por lo tanto los productores tengan más ingresos y el gobierno cobre más impuestos y el Banco Central tenga más que dólares más dólares que es lo que efectivamente hoy que nos pasa Willy hoy no tenemos pero resulta que frente a este razonamiento digamos clásico aparecen 40 encapuchados con unos palos y unas esas bufandas con las que se envuelven las caras e interrumpen la construcción de la planta frente a esto uno dice bueno vendrá la policía o vendrá un juez y le dice protesten contra la planta porque si no les gustan las semillas se ve que producir semillas es más complicado que producir neumáticos en la Argentina pero bueno no importa pero no meses llevan los encapuchados con los palos impidiendo la construcción de una fábrica en la provincia de Córdoba en la República Argentina entonces yo ayer me encontré con un diputado cordobés importante ex gobernador y le digo che viste la historia de esto que tremenda que no se puede fabricar y sabes que la gente no quiere fábricas me contestó ¿cómo? es mucho lío viste las encuestas ¿cómo las encuestas? y no la gente no quiere fábricas que la gente cree que les van a morir que la gente va a morir que las fábricas en los pueblos del interior contaminan a los niños a los ambientalistas que nacen con seis cabezas y con y con una innumerable cantidad de dedos y con diversas lenguas de las que echan fuego por lo tanto mejor no hagamos ninguna fábrica la gente se enoja entonces la compañía en cuestión está evaluando instalar su fábrica sus cuatrocientos millones de dólares sus empleados y la exportación de semillas desde Brasil ¿no es cierto? o eventualmente desde Uruguay 10 meses no es extraordinario ¿eh? ahora sí los dirigentes políticos van a expoagro se sacan la foto plantean que el futuro agroexportador de la Argentina no tiene límite y que finalmente todos los chinos que hay en el mundo que el doctor los va a ver ahora poco menos que uno por uno van a comer comida hecha en la Argentina ¿eh? es genial ¿no? genial bueno para terminar les paso a comentar una suerte de cóctel ustedes evalúen el nivel de explosividad que tiene este cóctel en primer lugar tenemos un juez un juez federal que se llama Norberto de Norviga que dispone en diciembre como 20 allanamientos a cuevas ¿no? en unos allanamientos en esta firma Propime la policía que va con la orden del juez para allanar elemento número 2 del cóctel convierte el allanamiento en un asalto ese es el término de lo que usted dice miren señor acá tengo un allanamiento los hago pomadas y me dan 3 millones de pesos o 250 mil dólares eso no se llama allanamiento es un asalto en vez de hacer una pistola es un asalto con la orden de un juez entonces hay componente 1 el juez que dicta el allanamiento a un conjunto de compañías y en este caso en particular y veremos después que pasó con los demás los policías que iban con la orden lo cometen un asalto el tercer elemento el tercer elemento del cóctel es que este señor el allanado este señor grepi en que ayer habló con la nata acá al aire ante el pedido de coima se niega a pagarle a los policías y llama a la casa rosada ¿no es cierto? y da con este tal señor liuzzi que es el número 2 del señor salini que es un nombre importantísimo en el esquema de poder de la argentina y el señor liuzzi lo llama al juez el primer componente del cóctel y le dice mire están allanando esta firma que no sé de mi amigo el señor grepi párelo y el juez para el allanamiento al mismo tiempo este juez según nos contó Omar Lavieri había investigado al señor liuzzi por el enriquecimiento ilícito lo había sobreseñido unos meses antes y al mismo tiempo el juez en cuestión lleva una investigación o llevaba o la podría reabrir contra la familia Kirchner entonces estos son los componentes del cóctel es muy difícil distinguir quien es el ladrón y quien es el robado acá ¿viste? es muy difícil saber quien roba y quien es robado no está claro pero en cualquier caso el consejo de la magistratura se enfrenta evidentemente a un dilema complejísimo que es que si avanza con esta investigación esto va a ser un escándalo y si la frena también entonces estamos ante la perspectiva de un escándalo en cualquier caso es un dilema clásico ¿no? el mal menor ¿cuál es el mal menor acá? desde la perspectiva ponerle del gobierno o del juez o de los policías o del señor liuzzi o del señor grepi que se investigue o que se oculte porque si se investiga es evidente que el juez ya dijo yo cuento cosas cuento que me llamó el funcionario tal y cual y si no se lo investiga nosotros los argentinos dicen che ¿qué es esto? claro ¿qué pasó? ¿cómo puede ser que en la Argentina se combinen estos componentes del cóctel y no pase nada que un juez mande a llenar empresas que los allanadores conviertan el allanamiento en un asalto que el asaltado llame a la Casa Rosada que la Casa Rosada llame al juez que paran el allanamiento y el juez cuente todo sin que pase nada y que se trate de dormir todo en el Consejo de la Magistratura por eso digo a esto va a terminar en un lío tanto si va para un lado tanto si va para el otro este comentario fue presentado por Cachamay